¿Qué tal amigos de Carnes y Cortes de México? Hoy en este día tenemos una petición especial Nos preguntaban sobre el sirloin El sirloin, esta pieza tan conocida aquí en México y en Estados Unidos Es una pieza muy suave, muy noble, con poca grasa regularmente Pero que es muy jugosa Queremos despejar la duda de donde sale esta pieza Muchos confunden que el sirloin sale del lomo de la res No es así, el sirloin sale a partir de donde termina el corte Donde se divide el lomo del animal Esta es una pierna o pera de res Entonces ahorita nuestro amigo Oscar va a ayudarnos a descuartizar Y vamos a mostrarle la forma correcta de sacar el sirloin El top sirloin Y definir cual es la picaña Porque hay algunas dudas, hay controversia Entonces vamos a aprender el día de hoy A sacar el sirloin, el top sirloin y la picaña ¿Cuál es la diferencia? Entonces les voy a ir explicando conforme Oscar va a ir descuartizando Ahorita lo que va a hacer Oscar primeramente va a ser retirar Lo que en algunos lugares, inclusive aquí de México Conocen como tapa Pero nosotros en el occidente del país lo conocemos como centro Que viene siendo este músculo interno de la pierna del animal Vemos como está definido el músculo Y Oscar lo va a retirar junto con la cadera Regularmente en el norte del país esa pieza se conoce como culpa negra Entonces ese es el centro Aquí en el occidente del país es el centro En el suroeste En el sureste es tapa le llaman Entonces es el centro O culpa negra Es lo que está retirando Oscar ahorita Lo va a retirar junto con la cadera Había por ahí una petición también de nuestros amigos de locos por los asados Un seguidor de nosotros de Argentina precisamente Saludo para todos los de Argentina Tenemos muchos seguidores de Argentina Entonces es muy bueno también despejar un poco de dudas de ellos Y nos preguntaban que de donde salía la famosa arañita Aquí en México nosotros la arañita la conocemos Como conchita falsa o concha de cadera En España ya habíamos dicho lo conocen como bocado de la reina Y ahorita les voy a mostrar de donde sale la famosa arañita Así la conocen en Uruguay La conocen en Chile Inclusive en Brasil En Perú En Argentina En el sur de América Entonces lo que está quitando ahorita Oscar Se fijan Es el centro Con la cadera A ver Respejamos un poquito la duda sobre la arañita famosa O bocado de la reina Es el hueso de la cadera Está pegado al centro ¿Si? O a la pulpa negra Entonces que hacemos Retiramos el centro de la cadera Y este pequeño músculo que queda en el hueco de la cadera Ese es el famoso bocado de la reina O arañita Que en algunos lugares se asa O inclusive se usa para hornear Es un corte muy escondido Es un corte muy escondido Un corte muy poco conocido Pero que al final de cuentas No deja de ser un buen corte para el asado Entonces eso para mis amigos de Argentina Los que querían saber de donde salía la arañita Ya vieron de donde Va pegado a la cadera Junto a la pulpa negra Y va en la cadera pegado Es un músculo pequeño Pero muy sabroso Entonces continuamos con el cirró Lo que va a retirar ahorita Oscar Aquí en México En México esta pieza se le conoce Como empuje Empuje ¿Si? Otros le llaman cuadrita de cuadril Otros le llaman perro Así tal cual perro Aquí se le conoce en occidente del país Como perrito Como empuje ¿Qué va a hacer? Esa pieza viene pegada Con el cirró Y llegamos a la parte Que les queríamos mostrar Si se pueden fijar Aquí hay un músculo ¿Si? Este es el que va pegado al New York De aquí continúa el New York Hacia el hongo del animal Es la nalga De la res Literal Este Es el cirró O cuadril O cuadril Exactamente Por eso este es la macolita de cuadril ¿Qué pasa con el cirró El cirró Es un músculo Y esta pulpa blanca O tapa O cuadrada Este es el peseto ¿Si? Como lo conocen en Argentina Como peseto Cuadrada Por eso se llama cuadrada Es una pieza cuadrada Entonces ¿Qué va a hacer Oscar? Ahorita va a trozar Literal La cuadrada O pulpa blanca O tapa Para dejarle La picaña Pegada al cirról Ahí lo va a cortar Oscar Parejo Muy bien A la altura del hueso Hay un huesito Si podemos girarlo Para que lo enfoque Tiene un huesito aquí Que queda Después de haber retirado la cadera Entonces A partir de ese huesito Hacia abajo Es la picaña Es lo que va a dejar pegado Oscar Ahorita Esa es como una base O sea Podemos cortarlo Y tener Este Imaginarnos Que a partir de este huesito La base de ahí Hacia abajo Es de donde sale la picaña Lo podemos cortar El topsy-roy Vamos a A pasar a retirarlo De esta manera Aquí está Muy bien ¿Qué estamos ¿Qué estamos viendo aquí? Vengan para acá Esta es la colita del cuadril Dijimos que este era el cirról Esta pieza Y esto Que dejamos pegado aquí Es parte De esta pieza Entonces No es un músculo Que pertenezca al cirról El cirról es independiente Se deja la picaña Pegada al cirról Para convertirlo ¿En qué? En top cirról Esto es la cuadrada O pulpa blanca Aquí está el peseto O cuete O rollito O ron Como lo conozcan O lagarto A ver entonces Va a retirar Oscar A ver si quiere decir por ahí Va a retirar Oscar El empuje Del cirról ¿Sí? Si se fijan Todo lo hace Venticulosamente Para no dañar las piezas Porque son piezas Finas O piezas caras Entonces no conviene Dañar esas piezas Sacarlo lo mejor posible ¿Sí? Por la aponeurosis Ya quito el empuje Se le empuje Muy bien Queda Así como está esa pieza Se llama Top cirról Top ¿Por qué? Porque le dejan esta tapa Esta tapa que es la picaña Oscar va a retirar la picaña Para que vean lo que es el cirról Este Bueno no hace falta Lo vamos a dejar así El día de hoy Pero lo que yo quería que vieran Es que Son dos músculos diferentes ¿Sí? Aquí viene El cirról El cirról es una pieza La picaña es una pieza Completamente independiente Es un músculo independiente Entonces es lo que nosotros Conocemos aquí Como Top cirról Sin la picaña Es cirról Esta pieza sola Es la picaña Y acá Y acá ¿Qué nos queda? La pulpa blanca No sé si la quiera retirar Oscar De una vez Va a retirar la pulpa blanca Para que vean primero Empieza a marcar Lo que es el rollo O peseto O cuete O rol Y lo deja pegado Con la pulpa blanca O tapa O cuadrada Depende de como lo conozcan En sus regiones Recuerden que nosotros Estamos en México Estamos en Guadalajara ¿Y qué está pasando? Que estamos tratando De dar una explicación O una equivalencia Con los cortes En otros países Si aquí mismo en México Los nombres cambian Y varían un montón Imagínense De un país a otro Son infinidad de nombres Nos hemos estado Dando a la tarea De investigar Y de ir Este Colaborando Entre colegas Sacando precisamente Esas equivalencias ¿Para qué? Para que en un futuro No muy lejano Podamos compartir Eso con ustedes A través de manuales Y cosas que estamos Elaborando Para ustedes mismos Pronto estará Ya listo Un manual Para todos ustedes Si se fijan Aquí está La gallina Coete Roll O peseto Y aquí está la cuadrada De donde retiramos La picaña Que quedó pegada En el sirloin Convirtiéndolo En un top sirloin Es el huesito Que les mostraba Oscar hace rato ¿Se vieron? Entonces a partir de ahí Es la picaña Entonces queda esta pieza también ¿Qué sigue? Sigue la bola La culpa bola ¿Qué está quitando Oscar ahí? La rótula Que aquí lo conocemos como babilla O chocosuela Que es muy buena Para los estofados Para los caldos Esa pieza es muy buena Para milanesas Para guisar Está limpiando el fémur El fémur es El hueso más largo Con tuétano Que tiene la res Es donde salen Las famosas canoas O huesos largos ¿Verdad? Miren Ahí está Sacando la bola Fíjense Como sale el corte Limpio Sin dejar ver más ¿Si? Eso Eso es este Años de experiencia Ahorita no estamos jugando carreras Yo entiendo Entiendo Que muchas veces Nos han comentado En los videos Es que descuartiza bien lento Es que Deja los huesos muy con carnes No estamos jugando Carreras con nadie ¿Si? Lo que estamos haciendo Es algo ilustrativo Algo Para que lo entiendan Para que comprendan Porque hay muchos carniceros O hay muchos hermanos Padilleros Que no conocen La manera de descuartizar Entonces tenemos que hacerlo lento No estamos jugando carreras Que les voy a comentar algo A lo mejor no estoy para decirlo Pero hemos jugado carreras De descuartizados En concursos En Challenge Butcher ¿Si? De hecho estamos invitados Para los concursos internacionales En donde un servidor Dos veces ha ganado Aquí en México En velocidad de descuartizar Entonces No me vengan con que Somos lentos Que no sabemos descuartizar No es presunción Es únicamente un comentario Para que se eviten Sus comentarios De no saber descuartizar Y es muy lento Mi amigo Oscar Es un experto También en cortes En carnes Entonces ¿Qué queremos hacer? No queremos ser presumidos Queremos compartir Y espero que lo entiendan Ilustrar exactamente Entonces cada uno de ustedes Con sus comentarios Nos alientan ¿A qué? A seguir adelante Si tienen dudas Con gusto nos aprendemos Esto surgió ayer Por una persona Una persona De un chef Reconocido Instructor de un instituto De gastronomía Era el que nos Llegó una controversia ahí Sobre el cirrón Sobre las piezas Que eran un solo músculo Que eran dos Que bueno Yo le dije Te voy a hacer un video Vamos a compartir un video Para despejar tus dudas Y no entrar en controversias Y rosas ¿Qué queda aquí? Aquí ya nada más queda El copete Queda el chamorro Como les dije El fémur Se llama chambarete Copete Lagarto Este Tiene muchos Muchos nombres Ya literal Pues terminamos De descuartizar la pera Con mi amigo Oscar Terminó de descuartizar la pera Entonces Este trabajo Lo hacemos Con mucho cariño Para ustedes Amigos parrilleros Parrilleros sin frontera Mis locos por el asado Parrilleros de Sonora De San Luis Mis master parrilleros Todos los amigos Que nos siguen Gracias a todos Gracias Gracias por todo lo que Lo que nos han seguido Por todo lo que aportan A nosotros como personas Entonces disculpen Ahorita ando un poco malo De la garganta Pero esto lo hacemos Con mucho cariño Para todos nuestros seguidores Esperemos seguir Esperemos seguir despejando dudas Y continuar con ustedes Más adelante Un abrazo para todos Que Dios me los bendiga Y esta vez el crédito Se lo damos a Oscar Oscar Pacobo Uno de los mejores carniceros De México Se los aseguro Muchas gracias a todos Por seguirnos Gracias Buen día Gracias por seguirnos Hasta pronto